Saludamos al presidente del Consejo General de Dentistas, el murciano Óscar Castro, para hablar de cómo se está llevando a cabo el proceso de vacunación a nivel de odontología. De hecho, Murcia es la única región peninsular, también se puede incluir en todo este paquete, a la ciudad autónoma de Melilla, solamente dos territorios que han incluido a los dentistas en las primeras fases del proceso de vacunación, concretamente en la región de Murcia, en el Grupo 2. Óscar Castro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Antonio. Bueno, en Murcia, a los dentistas ya se está vacunando y además sois de los pocos de España que tenéis ese privilegio, ¿no? Bueno, no es un privilegio, sino que es un derecho. Aquí se han hecho una serie de protocolos, se han marcado unas pautas y nosotros desde el principio estábamos en el Grupo 2, en donde se contemplaba a los profesionales sanitarios generadores de aerosoles y ahí estábamos encuadrados. Bien es verdad, y según hablé con el ministerio, que al haberse cumplido ya la vacunación de las personas del Grupo 1, es decir, las personas que estaban en residencia, así como sus cuidadores, que aunque después en la actualización nos ponían en el Grupo 3, pues según decían ellos, era como el Grupo 2, pero otra forma de estructurarlos. De una forma o de otra, los dentistas tenemos que estar vacunados cuanto antes por las condiciones sanitarias en las que trabajamos, en donde, aunque estamos especialmente protegidos y seguimos unos protocolos de esterilización muy estrictos, llevamos nuestros equipos de protección individual, nuestros guantes, nuestras mascarillas y protegemos a nuestros pacientes, pues como digo, haciendo, pues eso, guardando unas distancias, espaciando las citas, desinfectando todas las superficies, pero a pesar de eso tenemos que estar protegidos. Y así lo han entendido los dirigentes de nuestra comunidad autónoma, con muy buen criterio, y por lo tanto han vacunado no solo a los dentistas o a los facultativos, sino al personal auxiliar de la clínica, porque todos de una forma o de otra estamos en contacto con pacientes que circunstancialmente y puntualmente, para que se le puedan efectuar los tratamientos, se tienen que quitar las mascarillas, y por lo tanto, ante cualquier condicionante, como pueda ser un portador del virus asintomático, pues estamos protegidos por el virus y por los equipos de protección que utilizamos. Cuesta mucho pensar, Óscar, que solo en la región de Murcia se haya tomado esta medida cuando sois profesionales de primera línea de forma tan clara, ¿no? Así lo entiendo yo, y como presidente del Consejo de Dentistas de España, y como dentista, se lo he hecho saber a la nueva ministra, en donde me dirigí la semana pasada por carta, y le pedí y le exigí que los dentistas se les vacune cuanto antes, y principalmente que se les vacune con las vacunas más eficaces para conseguir la inmunidad. O sea, que esos dos condicionantes son absolutamente prioritarios para nosotros, porque, como bien ha dicho usted al principio de la entrevista, somos sanitarios de primera línea, estamos ahí, y por lo tanto, pues tenemos que cumplir con las condiciones de trabajar con las máximas garantías por nuestra salud, por los de nuestra familia y por nuestros pacientes. ¿Se ha destinado alguna vacuna en particular, por las condicionantes que sean, a los dentistas? ¿O no tenéis quejas respecto a si os ha tocado Pfizer, Moderna, o os pueda tocar alguna de AstraZeneca que venga ahora? Bueno, en principio lo que tenemos que pensar es que hay que vacunarse sí o sí, o sea, la vacuna es indispensable. Lo que pasa es que también es verdad que estamos viviendo momentos azarosos donde no llegan noticias claras, en concreto con la vacuna de AstraZeneca, pues han llegado distintos informes, primero que había que vacunar a menos de 65 años, luego de 60, y luego al final ha quedado un arco entre los 18 y los 55 años, si no me equivoco. Bien, lo que no podemos vivir es con la incertidumbre de qué inmunidad o qué porcentaje de inmunidad nos consigue cada vacuna, y más cuando se hacen comparativas entre una y otra. Nosotros exigimos la máxima efectividad y la máxima inmunidad que nos dé la vacuna, pero no lo exigimos para nosotros, lo exigimos para toda la población porque es un derecho. Por lo tanto, si hay diferencias en cuanto a efectividad y eficacia de la vacuna, yo exijo, no en nombre de los dentistas, sino en nombre de todos los ciudadanos españoles, que se nos pongan las vacunas con la máxima fiabilidad y eficacia, para todo el mundo, no para… O sea, me da lo mismo que sea un taxista, que sea un dependiente de un comercio que un camarero de un bar. Todo el mundo tiene derecho a estar inmunizado y no tiene que haber distinciones. ¿Cuándo os tocaría la segunda dosis? Bueno, en concreto, y yo como soy dentista de la sanidad pública, ya me he puesto la segunda dosis. Normalmente, los protocolos, según la que se empezó a poner aquí en Murcia, que fue la vacuna de Pfizer, es a los 21 días cuando hay que poner la segunda dosis. O sea, que así lo están haciendo y, de momento, pues la Consejería de Sanidad está cumpliendo los protocolos. Todo va a depender, y la famosa ansiada con inmunidad grupal que necesitamos y que se debería de haber efectuado las previsiones para este verano próximo, pues si seguimos con la marcha que estamos teniendo ahora mismo en cuanto al número de vacunaciones día, pues no se va a alcanzar. Entonces, aquí, por un lado, hay que ponerse a vacunar. Le pongo el ejemplo del Reino Unido, donde un ejército de 30.000 voluntarios, sin ser sanitarios, está vacunando, porque vacunar al final es pinchar una aguja, y estamos viviendo momentos excepcionales y estados de excepción, y desde luego todos los sanitarios que quieran, desde dentistas a quien sea necesario, deberían de ponerse a vacunar. Eso como primer punto. Pero como segundo punto, para poder vacunar, tiene que existir la vacuna para poderla inocular. Y, por lo tanto, pues también exigimos a nuestros dirigentes sanitarios que tenemos que tener la vacuna cuanto antes para poder, como decía antes, alcanzar la inmunidad grupal. Muy interesante lo que nos cuenta el doctor Óscar Castro, odontólogo y presidente del Consejo General de Dentistas, que actualmente están pinchando para colocar anestesias y que, obviamente, también podrían estar incapacitados para poder poner vacunas con esa formación que entendemos que tampoco sería muy complicado para ellos. A ver si les hacen caso o no. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, José Antonio. Después de todo, somos facultativos. O sea, una aclaración y una puntualización final. La Ley de Ordenación de las Profesores Sanitarias reconoce dos tipos de facultativos, uno los médicos y otro los dentistas. Por lo tanto, estamos facultados para inocular e inyectar cualquier cosa en la boca y, por lo tanto, en situaciones excepcionales podemos inyectarlo en el brazo sin ningún problema. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias.